Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mi, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar con los fracasos Del amor, todo lo di, sin esperar, era feliz, pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir, sin su calor, no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor estaba abierta Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor estaba abierta Todo lo vi, sin esperar, era feliz, pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir, sin su calor, no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor estaba abierta Chichichichita Nadie más que tú, nadie, nadie más que tú, para enamorarme Nadie más que tú, nadie, nadie más que tú, para ilusionarme Nadie más que tú, nadie, nadie me ha hecho suspirar De ese modo, que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo, que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame Amame Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Déjale rencor y si vuelve a mí olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor Lo es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Y como la espuma del mar Marcó su huella y hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Baila Oscar, báilalo Ay, ay, corazón herido no llores más Ritmo Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella es la culpable de dar amor ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Volví a quererte porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby tuve en menú y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste Judy, DJ, Police Karate Y 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 CC por Antarctica Films Argentina